Has empezado muy bien la temporada Outdoor con una victoria en el campeonato de España en Ibiza. ¿Cómo te sientes para afrontar la temporada Outdoor? Bueno, estoy muy contento para comenzar este año para Outdoor campeonato de Ibiza y una victoria es para mí más importante bueno más importante es primera carrera para mundial pero para probar de Outdoor campeonato de España porque todos los pilotos de buenos de el piloto de español y todos de allá de donde campeonato campeonato de España Ibiza yo creo que una gran victoria para este Ibiza y también estoy muy contento para Outdoor de 2009 y primera carrera ya tengo una victoria y bueno estoy esperando para primera carrera Irlanda. Además hicisteis doblete, ganaste tú y Toni quedó segundo, supongo que las sensaciones con la moto son inmejorables, son muy buenas. Sí, yo creo que bastante para mí es bastante diferente de feeling de motor de año pasado y este año y para mí es un gran cambio, grande cambio para este motor para mejor y también en esta carrera de campeonato de campeonato de España y es bastante diferente de para yo y otros pilotos bueno estoy esperando para ganas de para primera carrera Tony nos comentó que te ve muy fuerte para este mundial cómo te sientes bueno este año físicamente bastante más fuerte que todo es para este año. Fuiste ya campeón del mundo en el año pasado en el año pasado y para cabeza mentalmente y yo creo que todo funciona para este año y yo tengo 29 años que todo el mundo dice que para 29 años ya no joven pero yo creo que para mí es cada año más a nivel más alto y yo creo que más fuerte que todo es para este año momento Fuiste ya campeón del mundo en el 2004, ¿sueñas con poder repetir o poder luchar por el título? Sí, 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 que cada año piensa igual, que cada año piensa de para necesitamos que campeón pero bueno en 2005, 2006, 2007 ya muchos años que ya no puedes escoger a campeón y este último dos años muy fuerte para Tony Bowe y pero el este año yo creo que más juntos de para todos los pilotos La próxima prueba en Irlanda del Norte, ¿qué sensación te da? ¿cómo esperas la primera prueba del mundial? Bueno, yo estoy bastante tranquilo que es y tan porque ya primera carrera de campeón de España ya tengo una victoria y yo tengo una buena buena moto de este 2009 y hay que necesitamos que para más tranquilo y pasa paz y final ya tiene algo de para victoria o segundo o algo ¿Qué rivales ves más fuerte esta temporada? No sé, para mí es bastante diferente de para esta moto de 2009, ese para mí es grande cosa de para este año de cara a la moto, ¿qué cosas destacarías más de la moto y en qué crees que puede mejorar la moto todavía? Bueno, para mejorar, no sé, en el momento estoy muy contento para esta moto y este año muy bien es es decir, corre más que el año pasado este motor y por eso en muchos sitios que yo pensaba que no puede no pujará, pero esta moto que sí que puja, este es más importante para el triado Estás acostumbrado a trabajar al lado, aparte de ti como campeón, de otros campeones como Tony Bowe y Lampkin ¿Cómo ves a Tony Bowe este año y si ves cosas parecidas entre Tony y Lampkin? Bueno, Tony es un gran campeón, yo creo, bueno, Duggy igualmente, ¿no? Este cosas de él ya dos años seguid de campeón y bueno, Duggy igualmente siete años seguid de campeón del mundo Este dos cosas de, bueno, este cosas de muy igual que Duggy y Tony Bowe porque yo creo que muy fuerte de cabeza y yo creo que nivel más un poco diferente de otros pilotos ¿En qué crees que puedes mejorar y cuáles son tus puntos fuertes? Bueno, yo creo que ya para nivel diferente es mucho, yo creo que es muy difícil pero necesitamos que cada cosa de pas a pas es cada zona u otra zona que pensar que más importante es para el mental de cabeza, ¿no? Yo creo que este es para más alto nivel que otros pilotos para mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!